No, 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 no te preocupes. Y la otra, creo que está al costado derecho. La vamos a pedir. Esta es la sala de video grabación. El aparato entra en esta barriga. Este es muy justico. Si uno lo ve el aparato. Este es un aparato con un joystick que acerca, aleja, da más detención de la transmisión. Esta máquina grava, acá se grava los 3D y el operador lo está viendo.